Bueno chicos, vamos a jugar un Supremafía Capital Ahí, todo guapo Vale, vamos a ver Encima, encima me van a tocar los cojones Porque, vale Ponemos uno de asalto, tío Venga, vamos a poner uno de asalto Es que tío, es que el oficial Venga, voy a poner un oficial Vale, conquista No, parecía genosis, pero no Capirán dos puestos de mando Después se salta el motel destructor de la república en órbita Activando circuitos de control estratégico Oh, madre mía Ah, bueno, bueno, no está mal No está mal para empezar No está mal para empezar Hemos perdido el puerto de mando Joder, chaval O sea, voy Voy de mal en peor Debeis asegurar los puestos de mando Atacar a los objetivos Vendedor desactivaremos Oye, la república ha empezado a capturar el puerto de mando Cres Granada en camino Vale, vale Espérate, espérate Espérate, un segundo La madre Buena suerte La república está asegurando el puerto de mando Ostias Que no puede caer este Su puta madre Vamos a ver Vamos a ver Mi plan era simple y ya una cifra Pasáis Solo nos queda una posición No, no, no La república está capturando el puerto de mando Cres Ya no controlamos el puerto de mando Cres Asaltad el objetivo Su puta madre Dio Oh, chas No, no controlamos el puerto de mando Venga, ya dio Flipa, colega Oye, puedes saltar Gracias No puedo salir de aquí No me lo puedo creer Los enemigos Los enemigos han tomado casi todos los puestos de mando No desdejéis continuar Parece que estamos perdiendo la batalla Os olvido cambiar las portas La república ha empezado a capturar el puerto de mando Este Este Acudiendo Objetivo Soy un puto manco O sea He matado Hemos tomado el puerto de mando Aurex ¡No! Hemos tomado el puerto de mando Un Mierda Atacar al objetivo La república está asegurando el puerto de mando B Nuestras puertas del puerto de mando B han caído Granada en camino No es que no encuentro nada Activando circuitos de control estratégico La sed retrocedera Hemos tomado el puerto de mando Thor Venga, es que yo me quedo aquí porque es que Activando torreta La república está asegurando el puerto de mando Thor A defender el objetivo ¿Pero qué con esto está pasando? No me jodas, tío, pero ¿de qué coño? O sea, detonador térmico mejorado y me revientan una hostia Eso es hacer trampas Es hacer trampas La república ha empezado a capturar el puerto de mando B Granada BAM Exterminad a las puertas de la república Hemos asumido el control del puerto de mando Thor Joder, tal La república está capturando el puerto de mando es Granada en camino Activando circuitos de control estratégico Nuestras puertas han perdido el control del puerto de mando S Comerí mi cago en su puta madre ¿Hasta la república? La república está sacando el puerto de mando Thor Es que mejor ya, es que si me quedo aquí ya Hemos ganado el puerto de mando Aurex La república está tomando el puerto de mando Crest Manteneos sobre el enemigo Granada lista A defender el objetivo No! Su puta madre Puente a la batalla No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, somos tontos porque los hemos dejado salir, ¿no? Ahora tiene que venir el espacio, ¿no? Hombre, estoy en la posición 12. Nos preocupa que la república haya podido descubrir... ...en el diseño de nuestra nave. Sí, 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 la verdad que... ¡Joder, hermano! La república está tomando el objetivo. El que haya puesto eso es idiota, ¿vale? ¿Qué coño? La república ha tomado el control del objetivo. Que todas las unidades se refieren para defender el último objetivo principal. Eso era... Eso era azul. Su puta madre, tío. Gracias. Que las repúblicas destruyan los objetivos. ¡Ataque cuerpo a cuerpo listo! ¡Bah! 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 La nave no resistirá mucho más. Su puta madre, tío, pero... ¡Skywalker! su puta madre tío venga ya se acabó la fiesta chato no me lo puedo creer 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 no me lo puedo creer